Hola, parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, los maestros del mezclito, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estén donde estén, te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Este video es presentado por Huawei, AppGallery España, el cual en el mes de diciembre te trae una super promoción para que tú, todos los días, con el simple hecho de ingresar al link que te voy a dejar en la descripción del video, puedas obtener un montón de recompensas, cupones y premios que te van a volver simplemente loco. Así que si quieres saber cuál es la forma y qué es lo que vas a poder ganarte, te invito a que me acompañes a ver el siguiente video ya. Como puedes ver en pantalla, Huawei AppGallery España empezó la Navidad con este super evento, todo diciembre, vas a tener cada día del mes de diciembre un premio distinto. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Pues muy sencillo, simplemente tienes que ingresar al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video y llegar, compartir, loguearte y reclamar los premios. Es muy sencillo, así que por favor, presta atención a lo que tienes que hacer. Primero que todo, entras a la aplicación como lo ves en pantalla y dice Feliz Navidad y todos los días de diciembre del primero al 25 para celebrar la Navidad, vamos a tener un premio distinto. Como ves en el video, adjunto, aquí te estoy mostrando que me acaban de regalar, con el solo hecho de llegar, loguearme, aceptar y entrar, me acaban de regalar un cupón de 5 euros para poder canjearlo en compras superiores a 25 euros. Una locura total. Todos los días vas a tener un premio distinto. Como ves en pantalla, las imágenes que te estoy mostrando es el resumen de este evento. Así que aprovecha porque todos los días vas a poder entrar y vas a poder reclamar uno de estos super super regalos. Cupones por 3 euros, cupones de 5 euros, reembolso del 5%, reembolso del 10%, reembolso del 25%, reembolso del 30% y el 25%. Ojo con esto también, simplemente con el solo hecho de entrar y pinchar el botón de reclamar regalo, vas a poder obtener cupones para poder invertir en el juego. Así que te invito ya a que hagas parte de la familia de Huawei AppGallery España y puedas obtener todos estos beneficios, todos estos premios y todas estas novedades para tu cuenta. En los juegos que tú quieras o en el juego de Sansella Waking para que puedas fortalecer tu cuenta. Recuerda que Huawei AppGallery España es la tienda virtual que te regala las mejores promesiones y en el mes de diciembre te regala cupones de 3, 5, reembolso del 5, 10%, 15%, 25% y 30%. Una locura completa. Para el día de hoy, 10 de diciembre, con el solo hecho de loguearme me regalan un cupón de 2 euros. Mañana, el 11 de diciembre, nos van a regalar un cupón de 2 euros. El día 12 de diciembre, el 10%, el 13 de diciembre, un cupón de 5 euros canjeables. Así que por favor, no te pierdas esta super promoción e ingresa ya. Sigue los pasos, sigue la guía que hay en la descripción de este video. Instala Sansella Waking por Huawei AppGallery España y empieza a hacer rendir tu dinero y obtener todas estas recompensas. Sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices de Calvary DC y hasta la próxima. ¡Nos vemos!